Verdú, lo que pasa es que Brasil y Ocampo ya negociaban con vos. Claro que Ocampo ocultaba algunos datos y Brasil también. Igual no importa porque siempre se meten otros más, ¿no? ¿Viste cómo es? De todos modos, te mando un abrazo gigante. Carmen Verdú. Abrazo. Nos estaremos viendo seguramente.